Es importante que él esté enterado a detalle de las irregularidades que hay y bueno, pues es que él debe de coadyuvar y hacer la parte que le toca como gobernador del Estado porque hay cosas que ya rebasaron al secretario, o sea, ya se requiere la intervención del propio gobernador, eso es lo que consideramos. Luego viene el tema del ganado, que ese es otro asunto que hay que ver, o sea, cómo el sector social se va a incorporar a estos programas que el gobierno tiene porque hasta ahorita el sector social está fuera, si están considerados los grandes acopiadores, los intermediarios, por supuesto, que son los ganones, pero el problema del sector social, Durango es un Estado más ganadero que frijolero, es decir, hay más productores involucrados en el tema del ganado que en el frijol, entonces impacta pues mucho la economía de nuestro Estado, por eso es importante que se diseñe un esquema donde a los productores del sector social, que son la mayoría, se les involucre y se beneficien, de otra manera, pues van a ganar los grandes acopiadores o los grandes productores, que son los que siempre se han beneficiado de los programas oficiales.